¿Qué es el trabajo que se realizó en conjunto con provincias y municipios? Traen la inquietud y nosotros analizamos. Vimos la factibilidad de hacer una obra y traer el gas a este sector. Y bueno, hoy en un tiempo prudencial estamos concretando una obra que va a beneficiar a todo este sector del gas. ¿Qué cantidad de nuevas conexiones hay en Bariloche? En Bariloche, precisamente, deben haber alrededor de mil conexiones nuevas. ¿Cuánto es la proyección? ¿Cuánto tienen boca? Todo el gasoducto tiene una proyección de 10.000 usuarios. O sea, todavía queda mucho gas por distribuir. ¿Y hay mucha demanda al respecto de que va a poner llegar y conectarse? Sí, hay mucha demanda, la cual estamos atendiendo con nuestro personal técnico. Y sí, estamos haciendo alrededor de 100.000 usuarios. Esta es una obra que se empezó hace más de dos años, la gestión. Fuimos a pedir una mano al municipio y hoy tenemos la respuesta. Y esta obra, aunque es muy chica, es un cambio en la calidad de vida de todos nuestros vecinos. Aquellos que hemos padecido la leña sabemos lo difícil que es el invierno acá en Bariloche. Y hoy, gracias a Dios, una familia de los 16 lotes que se ven favorecidos, hoy ya cuentan con la red de gas y dentro de su casa. Así que agradecer al gobierno municipal, al gobierno provincial, y a toda la junta vecinal que nos acompañó y a los vecinos que siempre nos están acompañando. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!